¡Camponga! ¡Ale, capo! ¡Está poseído! ¡Ahhh! ¡Y por favor! ¡Camponga! ¡Tengo expresiones! $2000 años más tarde ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trimadlo la olla! Tranquilo, tranquilo, ya se ha ido Y esto se puso así desde que me fue a Japón ¿no? Sí ¿Qué haces de vuelta? ¡Ya puedes relajarte! Es que, es que descubrí que un chorro de agua te había tocado. No te pongas peloso del agua. Mira, lloro, lloro. No llores.